Música Hola que tal, bueno vamos a ver, ahí están, los primeros pichones de este talo de este año Los veis ahí, no? Son seis, están preciosos, como podéis ver, están, vamos, son una belleza Ahí están, los primeros de este talo de este año, con su brócoli, su pastita de cría, un semillero allí al fondo para que ellos ya vayan comiendo algunas semillas Yo les pongo la misma semillera a los padres, vale? Ni le pongo más blanda ni menos, porque ahora mayormente lo que comen es brócoli y pasta de cría Ahí los veis, no? Están preciosos Esta que lleva dos posturas de huevos claros, vamos a ver esta como va Esta que tiene cuatro huevos que le está incubando Esta que tiene dos polluelos, que lo está criando sola y ya está haciendo el mío para la otra Ya le he echado el mazo, que el mazo es este, yo tengo un mazo para dos hembras Como veis, este de ahí ya está lo tropeando después Esta que tiene cinco huevos, que está incubando Esta que me tiene un huevo, que he puesto hoy, que ya se lo he cambiado Esta que tiene dos pichoncitos chiquititos Esta que tiene uno y que mañana ha pasado, ya le pongo el segundo nido Esta tiene tres huevos Esta tiene tres huevos para esta semana que nacen Esta me está haciendo la segunda postura, también me ha sacado una de huevos claros Y esta es la del huevo atravesado, ¿lo acordáis, no? Pues mira, ya está haciendo otra vez el nido Como veis, ya está totalmente recuperada y está perfecta Esta de ahí abajo, esa me tiene dos huevos Esta me tiene tres Esta todavía no ha empezado a hacer nada Esta tiene los cuatro del huevo dorado Esta me tiene dos, o sea, dos, no, tres Que tienen que nacer estas semanas, ¿vale? Bueno, pues ahí habéis visto ya Los primeros pichoncitos De este tal, de este año Ahí los veis Están preciosos los tíos A ver si me subo aquí lo creo mejor Así, mirad cómo están Vamos, para comérselos Ahí están los tíos ¿Veis, no? Bueno, pues estos son los primeros pichones de este tal mío de este año Precioso Pues nada, un saludo cordial Y hasta el próximo vídeo